Te regalo No me cargas de lluvia Me da vida porque otra vida Es para vivirla siempre junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco, loco por mi cerca, tranquila de tu cuerpo Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tontería Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Eso te gano Eso te gano Pero un día diré Y tendrás que conformarte Con ahora Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en mi lado te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo MDK Ciudad hol Y en tu cumpleaños Mi espada de Lobna Mi espada de atrás Hombre Tijudada Wars Los